Pobre de los peces que murieron en la arena, tan lejos y tan cerca de casa, mirando al mar. Nunca seré nadie aquí, mi pueblo viejo, deje el patio de mi casa, los juguetes de pequeño, los banquillos de las plazas, mis amigos con sus sueños, las montañas y las fadas. Dejé mi alma, yo no te puedo olvidar, aunque esté lejos, tarde te he aprendido a amar, mi pueblo viejo. Mi amor, ha pasado el tiempo y ya, aunque te cante, sé que nada volverá a ser como antes. Un día salí de allá, con tantas ganas, de sacarle a mi cantar, dinero y fama, voy al norte a buscar el desarrollo, no me dejaré enredar, más en tu rollo. Y dejé viejas callejas, apagón, calor y quejas, él está muriendo a diario, un trabajo y sin salario, y el reloj hizo mover el calendario. Washington DC me abrió sus edificios, las disqueras y un montón de artificios, que iban a deslumbrar al pobre chico, que se iba a transformar en pobre rico. Con una guitarra nueva, un salario que merece, un buen auto que lo lleva, una economía que crece y cambiando el viento con el GPS. Pero todo no es igual, a como se pinta, ahí fue quien empezó a robar, mi larga cinta. Inmigrante, ya sabrás, dónde has caído, nunca podrás olvidar, cuál fue tu nido. Y empezó a caer la nieve, corazón que no se mueve, doble filo de una espada, era lo que me encontraba, y sacando cuentas bien, no tengo nada. Estar lejos de mi tierra, ha sido mi propia guerra, del dinero no me quejo, te contento, estoy muy lejos, por eso te he de cantar. Mi pueblo viejo, yo no te puedo olvidar, aunque esté lejos, tarde te he aprendido a amar. Mi pueblo viejo, mi pueblo viejo, ha pasado el tiempo y ya, aunque te cante, sé que nada volverá a ser como antes. Yo no te puedo olvidar, aunque esté lejos, yo no te puedo olvidar, aunque esté lejos, tarde te he aprendido a amar. Mi pueblo viejo, mi pueblo viejo, ha pasado el tiempo y ya, aunque te cante, sé que nada volverá a ser como antes. Un día salí de allá, con mi guitarra.